Hola, buenas. Hace mucho tiempo no les hacía esto, porque fue que es Kipi el último, pero no voy a ver más detalles porque voy a ir... ¡Unboxing! Hoy hay Unboxing The Chain para las personas nuevas. Yo súper sé, estoy bien consciente, que se dice Shein. Y si tú no lo sabías, sí, se dice así. ¡Pero! Los bodys le decimos Chain, así que Chain se queda. Yo perdí la vida. Desde ahora les advierto que aquí hay aventuras como loco. ¿A qué le llamo aventura? Y estoy aclarando para la gente nueva en el canal, porque hay mucha gente nueva. ¿Verdad? Saludos. Ok. Las aventuras yo las llamo a las cosas que jamás, en mi sano juicio, yo compraría regularmente. Pero por alguna razón, Chain me dan ganas de aventurar. Adicional a que ahora me aventuro más que antes por el tema de televisión, pido unas cosas que de verdad me desconozco. Pero a veces funcionan, a veces no. Y la regla de los Unboxing es, quédate hasta el final, porque a lo mejor ves un outfit que te gustó puesto en mí. Digo a lo mejor, porque si no me quedan viendo los modelos. No, esto no es como otros canales. Ah, que si pam, debes enseñar todo lo que queda bien o mal. No. Te enseño lo que me queda bien. Si no lo viste, ¿por qué no me quedo bien? Esto pesa un montón. Pero vamos a darle. Yo no me acuerdo súper al 100% de qué fue lo que pedí, pero sé, voy a spoilear, sé que hay brillo, porque esto es bien navidad. Y sé que hay sábado, pero no, hay sábado, yo creo que sí. Recuerdo bien. Voy a poner la cajita aquí al lado, ¿les parece? Ok. Comencemos. Atiéndanme, esto tiene un propósito de vida. No simplemente me volví loca y ya. Estos son unas medias. Bueno. Ya empezamos. Ven esto. Ok. En la página se ven así. Por lo tanto, yo pensé que eran medias, literal, de que esto queda así como para arribita, encima de las botas. Y entonces los pies tal vez quedaban cubiertos, pero no. Pueden ser guantes, o pueden ser medias, o pueden ser trompas. Mano. Ok. Ya sé que esto no va a pasar, pero perfecto. Y adicional, son bastante más altas de lo que yo pensé. Y adicional, no pensé en algo cuando los pedí. O las pedí, pues son medias. Pero esto, yo sí va a tatuar. Entonces, siento que esto va a estar bien estirado. Vamos a ver. Dacho, esto es una... ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué? ¿Por qué yo hago esto? Ok. Bueno. Ya veo que hay un pantalón plateado. Porque yo compré un pantalón plateado. Yo no quiero un pantalón plateado. Pero esto, maybe para televisión se va... Ah, no es un pantalón, es una falda. No, no, ok. Me retracto. Ok. Miren. Está brutal. Está bien brutal. Y esto, con una camisa negra, pienso que la super hace. Yo creo que este me va a quedar bien. Sí. Aunque se ve un poco... No estira. Ok. Estira solamente de atrás. Pero esto no estira. Hay que ver si estos Thunder Ties van a quedar bien. La falda está bella. Quiero que me silba tanto, pero tengo dudas en mi ser. Tengo dudas en mi alma. Dudas, dudas en mi alma. Dudas, dudas en mi alma y en mi ser. Ok. Esta camisa es una bottom down normal. No, no es normal. Ok. Esta es la... Si se fijan, es cropped. Aquí es como corta. Lo pueden observar. Es como corta y se supone que es pegada. Porque realmente esta camisa va por dentro de otra cosa que aún ustedes no han visto. Aunque yo no creo que me quede tan corta. Puede ser que me sirva. Porque el punto es que sea apretadita. Esta me tiene que quedar apretadita porque va por dentro de algo y no quiero que me quede a bomba chavo. Vamos a seguir. Esto es bien importante. Suena estúpido, pero es bien importante. Ustedes saben las cosas esas que son como unos headbands de toallita que te ponen unos lazos y unas cosas, pero es para lavarte la cara. ¿Sabes lo que te digo, verdad? Ok. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo me lavo la cara y por alguna razón empiezan... O sea, el agua... Yo hago esto. Y el agua empieza a bajarme por los brazos. Se me moja toda la panza, la camisa, el caon, todo. Yo hago un reguero para eso. Y estas cositas son para eso. No sé si funcionan. No se supone que yo me eche el agua. Y entonces el agua la coja con las cositas estas. Quiero hacer mención de producción. Producción está poniendo 20 caras de que mis cositos no sirven. Pero, ¿qué sabe? Pero... No empieces. No empieces. Esto estoy bien segura que sirve. Estoy bien segura que sirve. No van a estar abombados en una esquina. Esto es una falda tipo escuela. Es negra. Y pues siempre tenemos situación de que lo negro en el mantel negro no se ve. Se nota que es apretadita y corta. No, no. Está bien. Está bien. O sea, es más apretadita que una que tengo. Pero, esta falda es una súper clásica. Por ejemplo, podemos utilizar este outfit. Digo, y yo pedí otra camisa larga, tranquilos. Ok. Podemos utilizar este outfit y se ve bien cool. Con tal vez unas botitas. Yo tengo unas botas ahí. Y le ponemos las medias abajo. Pero, esto sí, sí, se vieran bien. Como quiera, este outfit solo se ve bien cool. Y ya ustedes van a ver otras cosas que yo compré para completar esto. Hasta ahora estamos... Bueno, no estamos súper ganando con las medias. Pero con lo demás me parece que sí. Compré un montón de sweaters de Navidad. Este... Ah, mira. Ah, mira. Este se ve bien chiquito. ¿Por qué es esto? Eso se ve tan chiquito. ¿Qué es esto? El large. Yo estoy más gordis últimamente. Y estoy comprando las cosas X large. Pero este, creo que no lo había X large. Y lo compré large. Pero puede... No, pero puede que se vea bien. Porque él es como que stretch. Esto puede que se vea cool. A mí me parece lindo. Está bastante navideño. Creo que seguimos ganando en la vida. Todavía no han visto las verdaderas aventuras. Este es otro sweater. Creo que este es manga corta. Sí, está aquí muy lindo. Deja de hacer reguero. Si vas a recoger, deja de recoger. No. ¿Viste qué lindo? ¿Lo viste? Está bien bello. ¿Ves? Este es X large. Es eso que el verde de seguro no lo había X large. Y lo compré large. Pero este está lindo. Me gusta un montón. La tela es bien buena. Y la de este también. La del verde también. La tela es como... Esta es la misma faldita negra, pero en crema. La razón por la que la pedí en crema es porque sí. No porque sí. Pero esta no es la misma. Ah, no, no es la misma. Esta es como más grande. Ya es la segunda vez que me pasa esto en chain. Que la faldita que pido es cremita. Que es la razón de por qué la pedí. Es porque había pedido una. Yo la uso como quiera. Pero llegó y es bien grande. Entonces yo pedí otra. Y siento que va a ser como media larguita. Es más, es más. El fit se nota que es más pegadito que la que tengo ya. Así que está bueno. ¿Por qué tantas cosas iguales? No son iguales. Lo que pasa es que ustedes no entienden. Ok, vamos a hablar de esto en un momento. Tengo una situación precaria. Con la ropa y televisión. Yo se los había explicado. Pero cada vez es más complicado. El tema de vestirse bien todos los días del señor. Sin intercambio de ropa es bien difícil. Porque hay un montón de boutiques que sí me dan intercambio. Pero es limitado porque yo entiendo que no tienen la cantidad de piezas. Y están tantas porque todos los días es bien exagerado. Y obvio, ahora en Navidad es más difícil porque la gente le pide las cosas rápido. Yo entiendo todo eso. Pero no deja de volverme loca. Aquí va una aventura. Una aventura llamada Pamela. Les voy a explicar el concepto. ¿Qué era esto? Ok. Ya saben que esto no va a pasar. O sea, esto es un traje. Parece una funda de almohada. Yo tengo almohadas aquí que son más largas. Esto no va a pasar. De ninguna manera esto va. Miren esto. Es pi... Mano, eso parece, te lo juro, es del tamaño, de largo, de una almohada estándar. Ok. Esto fue una aventura. Pero tenía un concepto en mente. Y el concepto era el siguiente. Yo no recuerdo qué marca fue. De dónde están marcas fancy. Que tenían un traje así de lentejuela. Era un romper. Era un traje, pero bueno. Era un trajecito de este estilo de lentejuelas. Y ella se lo puso así. ¿Sabes? Con la camisita por dentro. Ah, si se veía buenísimo. ¡Claro! Si no se me viene el... Bueno. Ahí tienen la primera aventura. Me parece. ¿Sabes qué? Este es el primer fail de Superseguro. Y lo voy a poner acá. Aquí hay otra falda. Esto es una falda cueroza. Le estoy cogiendo un amor bastante chévere a las faldas cuerosas. Está bien linda, mano. Es cuero. Pero no como la vecina. Es cuero, pero no es el cuero gordo. Es como los leggings. Que es como simulando cuero, pero parece un legging. No sé si es muy pegada. Si se me van a marcar la... Se me va a marcar toda la panza. Pero vamos a ver. Este es otro suéter. Miren qué cosita más linda. Este también es large obligado. Solo papá Dios sabe de qué size es, pero se supone que sea large. Miren qué lindos los lacitos. Esto es una monada. Esto con esta faldita de cuero sale bien cuero. Yo estoy contando con qué todo esto me sirve, mano. Porque la verdad que la ropa está linda. Esto está bien bonito. Esto es otro suéter. Ah, ¿por qué yo pedí este? Este era por una razón específica. Yo pedí este clásico suéter negro. Yo sé que no se nota mucho, pero es un clásico suéter negro. Y entonces las mangas es como que un poquito diferente. Pero esto tiene un propósito. Se los prometo. Lo voy a dejar aquí para que ustedes vean el propósito ya mismo. Este suéter... Va de vuelta en Telemundo. Hace frío. Mira esta cosita más linda. Mira esto. Es una lama navideña. ¿Cómo no puedes amar a la lama navideña? Con bolitas. Es muy linda la lama navideña. Me encanta. Este... Miren qué cool se vería. Con la faldita cremita. Y unos tenis rojos. Claro que sí. Toda la vida. Más falditas. Esta es... El mismo flow. Pero... De cuadritos. Christmas. Christmas, Christmas, Christmas. Esta con el suéter negro. Se ve espectacular. Por eso fue que la compré. No lo sé. Otro suéter. ¡Pan! ¿Cuántos suéteres? Muchos. Todos los que sean necesarios. Miren este. Dios, la tela está brutal. Porque esta tela. Miren qué lindo es. Y tiene como bolis. Este es large también. Si eso fue que estos suéteres no los había que ir large. Este se ve un poquito más pesadito. Pero no creo que sea una situación. Para rellenar. Un malto es cualquiera. Claro que sí. Estaba loca de hacer este unboxing porque en verdad me estoy quedando sin ropa. Ya no sé qué más hacer. Ya no sé cómo combinar. Esto es... ¿Recuerdan esta aventura? Bueno. Pues... Esto es... La misma aventura pero de Backup. Lo que pasa es que esta aventura es creo que short nada más. Ah, pero puede ser. Miren. Esto es un pantaloncito corto. Esperemos que no demasiado corto. Porque hasta ahora veo que la parte de atrás es bastante más larga que la parte de al frente. Si se fijan, atrás es bien estrés. Es como un rofo ahí de estrés. Lo cual no me importa. Ok. Creo que... O sea, me gusta. Me gusta un montón. Hay que ver cómo me queda. Pero me gusta mucho. Lo cool. Yo pienso que las cosas de lentejuelas, como son el verdadero brillo, tú las puedes bajar un poco. Si quieres bajarle un poco. Por ejemplo, puedes comer hasta con un jacket de mago y eso se ve bien nítido. Este... O con un mismo suétercito. Es más, con el mismo suéter negro. No pasa nada. Esto está bien chévere. Creo que le compré una camisa botón down. Sí. Mira. Yo compré... Esta camisa botón down es... Como para este pantalón. ¿Qué es esto? No quiero spoiler. ¡Ah! Ya que vean eso. Ok. ¡Ah! Ya. Para eso fue el suéter negro. Me acuerdo. Ok. Es... Ah. Sí. Pero no. Ok. Esta camisa botón down es crop. Pensé que iba a ser un chin más larga. No lo es. Pero no pasa nada. Porque a mí es bastante corta. Pero a mí no me importa porque yo me pongo... O me pongo cosas altas. O me pongo un bodysuit por debajo y no pasa nada. Miren esta camisa con ese pantalón. ¿Ven? Y falta algo. ¿Qué es esto? Esto es un traje. Ya lo estoy bien corto también. Porque me aventuro con los... Esto es un traje strapless. Vamos a ponerle algo por encima. Pero es bastante corto. Aunque está bien estrujado. Pero yo no creo que se me vaya a servir. ¿Qué es esto? Ah. Esta aventura. Miren esto. De los productores. De la camisa pegadita que le ibas a poner. Algo por encima. Viene. Esta cosa. Es como un bustier aquí rarito. Que el propósito es este. Pero resultó ser mucho más corto. De lo que pensaba que iba a ser. Y no sé. Si me sirve con esta camisa ahora. Pero. Ustedes entendieron el propósito. Ahí vi algo que es mucho más rojo de lo que pensé. Pero bueno. Dejemos esta aventura a un lado. Y. Fíjate. Pero este es esto. Miren esto. Supongamos que esta camisa. Se la ponemos por debajo. A este traje. ¿Verdad? Como es strapless. Están viendo el concepto. Ahora. Miren esto. Esto. Yo pensaba que era un color. Como un tono un poquito más oscuro. Pero no lo es. Es bien rojo. Pero es bien lindo. Esto es un pin. Pero el propósito. Es ponerlo. Con encima de la camisa. O sea. Es el propósito. Es ponerlo aquí. O sea. Es cerrarte el cuellito completo. Y ponerte el lacito. Arriba. Que si por ejemplo. Mirenlo con esta falda. Puedes hacer esto. Y ponerte unas botas. Bien bellas. Con brillo. Lo que sea. Y estás partiéndola. Ok. Recuerdan que les dije. Que el jacket negro. Ok. Que el jacket negro. Tenía un propósito. El suéter. Bueno. No están listos. Incluso esto es una verdadera aventura. Esto es un pin. Es un pin. Un tanto. Oversized. Porque es. Eso es. Un gatito. Rabioso. Un tigre. Y entonces tiene. Dos cositos. ¿Verdad? Miren como va esto. Te pones el jacket. El suéter. Y como es un suéter negro regular. Aquí. En el hombro. Le vas a poner el tigrecito. Es una aventurita diferente. Pero me parece bastante cool. Y es como iris. Puede ser. Vamos a ver si los rockeo. Estos son mediecitas. Para los Mary James. Son mediecitas. Un rellenazo. Pero está bien. Porque son mediecitas como las piraguitas. Y se usan. Aparentemente. Yo tuve todos los planes del mundo. Con estas camisitas bottom down. Le compré. Una corbatita. Hay que ver. ¿Ves? Es de lo más mono. Porque por ejemplo. Es la corbatita. Se ve cute. Entonces. Puedes tener la corbatita. De repente. Esta. No tiene que ser esta. Pero esta es la más. A la mano que tengo. Y te pones. Algunas cosas. Te puedes poner unos zapatos rojos. Vale. Rosa. Lo que sea. Y por último. Déjame ponerlo. No me acuerdo con el corazón. Van con este outfit. Un montón. En verdad. Zapatos bodroguitos. Y. Para estos zapatos bodroguitos. Que son bastante. Este. Son blanditos. No son duros. Para estos zapatos bodroguitos. Son las medias piraguitas. Lo que pasa con estas medias piraguitas. Es que todo es risas y diversión. Pero son bien cremitas. Y yo las quería blancas. Pero si las quería blancas. A lo mejor las debía haber pedido blancas. Ahora. Vamos a ver que me queda. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.